¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Aire seco y algo frío comienza a afectar gran parte del territorio nacional, sobre todo allá en la zona norte, las temperaturas han tenido descenso en las últimas horas debido a un sistema frontal que cruzó sobre esa área. Algo de ese aire seco está llegando aquí a la zona centro-occidente. Hoy amanecimos en la zona metropolitana con temperatura un poco más baja que en días anteriores, alrededor de los 12-13 grados en horas tempranas, esto fue a las 7 de la mañana. Pero veamos una panorámica general del tiempo en toda la región. Aquí podemos ver que un frente frío está llegando al estado de California. Ese frente frío va a hacer que en los próximos días comiencen a bajar las temperaturas en esta región. Y también tenemos el frente frío que afectó la parte norte del territorio nacional, dando abundante nubosidad y lluvias sobre el estado de Texas en este momento. Pero veamos, veamos un acercamiento aquí de nuestra área. Aquí podemos observar cómo tenemos muy poca nubosidad en todo lo que es la zona centro-occidente y eso es debido a la llegada de ese aire seco de estas últimas horas que ha avanzado sobre la región. Pero veamos, veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. 28, 29 grados en la tarde, 13, 14 grados mañana temprano y poca nubosidad. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 29, 30 grados por la tarde, alrededor de 11, 12 grados en el amanecer del día de mañana. Para Colotlán, 30, 31 grados por la tarde, alrededor de 9, 10 grados mañana temprano y también con muy poca nubosidad. En Ciudad Guzmán, 30 grados para la tarde del día de hoy, 12 en el amanecer de mañana y también con poca nubosidad. Y en Puerto Vallarta, bastante despejado, 28 en la tarde, 18 en el amanecer de mañana. En Los Ángeles, en Los Ángeles la situación del tiempo se mantiene con temperaturas agradablemente frescas, 67 grados Fahrenheit 50 en el amanecer. Y hoy estará soleado, pero ya en la tarde comenzará a nublarse con el avance del sistema frontal. Y en lo que respecta, en lo que respecta a los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana va a cambiar poco el tiempo, 14, 15 grados la temperatura en el amanecer, 30, 31 por la tarde. Y para los próximos tres días en Los Ángeles, como les decía, la temperatura va a ir en descenso. 73 grados mañana, pero después va a ir disminuyendo el viernes, tendremos 62 solamente en la tarde. Y entre los 51 y 52 grados Fahrenheit en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!